Buenas, buenas gente, bienvenidos a Morphy. El día de hoy estamos con dos carros detrás de el Dani y de mi persona porque vamos a responder la siguiente pregunta. Dani, es el momento de comprarse un carro eléctrico. Como saben, jamás en la historia ha estado tan cara la gasolina, así que probablemente sea el momento. El día de hoy estamos con dos Nissan Leaf y vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que ustedes siempre se han hecho. Pero no podíamos hacer esto solos, necesitábamos la ayuda de un crack, como es Cris Egarra de Encurva, un medio especializado en autos. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Súper bien, contento de estar con ustedes y tener estos dos juguetes de atrás para contarle a la gente de qué van, qué tecnología tienen, los beneficios y sobre todo de lo que hablaban ustedes de tener la gasolina tan cara. Así que es una opción para movilidad. Básicamente el día de hoy vamos a someter a los Nissan algunas pruebas en la ciudad de Quito y responder algunas dudas que se deben estar haciendo. Así que mejor empecemos. Bueno, people, empieza este día. Vamos a la mitad del mundo en este momento y la primera impresión es que es un carro bastante bonito. Los asientos están súper cómodos, veo acabados de cuero. Ya les vamos a contar. No sé si tú tienes algo que te llame la atención, amigo mío. El asiento es lo que más me llama la atención. Como sabes, tengo un problema de espalda y me sentí cómodo. O sea, apenas me subí me sentí cómodo. Creo que me va a hacer falta eso, por ejemplo. Una toma de USB porque entiendo que tú vas a conectar. Claro, yo tengo aquí un iPhone y voy a conectar con mi cable USB. Veo que hay una entrada acá, no hay más. A su nota ya le probé. El radio sí tiene CarPlay, lo cual es bastante interesante. La pantalla está súper chévere. Negro piano, grandecita, tiene unas 7, 8 pulgadas. Y vamos a poner el Waze, mitad del mundo. Pero nosotros nos vamos a ir por una ruta diferente, amigo. Vamos a ir por la parte larga llena de tráfico. Ya, chicos, les explico. Cris se fue por la Simón Bolívar. Es, en teoría, el lugar donde menos tráfico va a haber. Yo me voy a ir por la mitad de aquí. Vamos a coger y vamos a ir a esta gasolinera que está en plena 10 de agosto. Vamos a meternos al tráfico porque somos masoquistas. Y aparte tenemos más batería también. Bueno, para los amigos de Morphe que quieren conocer un poco más sobre la tecnología del Nissan Leaf, les cuento que equipa un motor eléctrico que arroja 147 caballos de potencia y 320 Nm de torque. Que el vehículo es súper rápido y súper fuerte. Eso lo pueden comprobar conduciéndolo en ciudad. Pueden pedir un vehículo de test drive con la marca en el concesionario más cercano. Detalles importantes que también deben conocer de este modelo. Su autonomía es de 280 km. Así que el uso que le pueden dar obviamente es urbano para la ciudad. Si van de viaje tiene que garantizarse que obviamente no pasen de ese rango de distancia y que además al lugar al que lleguen puedan tener un punto de recarga. Ya sea uno rápida o uno casero, pero que lo tengan. Además, el cargador que se necesita para este vehículo, bueno, está certificado por la marca. Son puntos importantes a tomar en cuenta. Mucha tecnología por todo lado. Empezando por los asientos que tienen la tecnología Zero Gravity, que fue desarrollado, tomado, de referencia de lo que hace la NASA con los asientos que se utilizan para los tripulantes cuando hacen sus viajes por el planeta. Algo chistoso que me acaba de pasar es que el carro ha estado prendido. Problemas de gente con carros eléctricos, ¿no? No creo que sea un problema problema. De hecho, ustedes con la cámara pueden darse cuenta a través del micrófono que no se escucha un motor. Es verdad. Lo que se escucha es las ruedas con la fricción del asfalto. Nada más. Interesante. Por el momento vamos a activar dos cosas que van a jalar. Adicionalmente batería. La primera es mi Celuc, que obviamente se está cargando. Y la segunda es aire acondicionado porque está haciendo un calor de madres. De hecho, ahí sí deben escuchar, ¿no? Claro, eso es lo único que se escucha en el auto. A ver, yo soy un hombre competitivo. ¿Con cuánta carga crees que nosotros lleguemos al final? ¿Sabes de qué va a depender mi respuesta? ¿De qué tan conservador es el kilometraje que me sale? Porque cuando tienes un carro eléctrico no solo te sale, como ahorita, 87%, sino, amigo, te dice que vamos a poder andar 184 kilómetros. Más o menos para que ustedes tengan una idea, la distancia de Quito a Riobamba es de 166 kilómetros. Para Riobamba, si llegamos, almorzamos y le ponemos a cargar. La única data que tenemos es que es 24 kilómetros, desde este punto hasta la mitad del mundo. Y de vuelta, 50 kilómetros, pero nos vamos a ir por la ruta larga, así que le agregamos unos 20 más. Es decir que de los 184 que tenemos, yo creo que nos vamos a consumir 84. En porcentaje, vamos a llegar con un 33%. El Carlos es un hombre bien técnico, entonces lo hace con la ficha técnica, precisamente, suma, restas, multiplicaciones. Pero uno normalmente, cuando va en un auto, pues va primero con el aire acondicionado encendido, con la música, alto volumen, si quieren, o al menos a un volumen medio, también va cargando su celular. Entonces, yo creo que vamos a llegar con unos 30%, 25% de batería. Ya, pero 30%, 25%. Me juego por 25%. Ya, eso te iba a decir, 33, 25%. Vamos a ver. Sabes, amigo, que hay un espacio aquí para poner el celular, pero no es el mejor. De hecho, le quito un poquito de señal y no veo la pantalla. Cacha, si hubiéramos bajado el soporte del rabo hubiera sido. Mijo, hombre precavido, vale y come por dos. Bueno, este es el soporte de Morphe, ¿no? Sí. Y funciona tan simple como esto. Pone aquí la ventolera y clic. Y una diferencia del soporte, aparte de que es súper fácil poner y sacar, es que miren, le giran. Uy, papi, queda como doble pantalla. Entonces, chicos, si ustedes quieren adquirir su soporte de Morphe, que viene en estas partes, para el vehículo, pero esta base también les sirve para el brazo o para la bicicleta o la moto. Chicos, les dejamos un enlace en la descripción para que compren su soporte de Morphe, claro que sí. Estamos entrando a una curva en este momento y... Chicos, los frenos están súper buenos de este carro. De hecho, tiene una tecnología que se llama control de trazo. Cada llanta, cada rueda, frena de forma independiente, identificando qué llanta debe frenarse en las curvas, sobre todo, donde se activa esta baña. Y frena bastante bien, es lo que les puedo decir. Bueno, como ustedes saben, siempre soy el copiloto y una de las preocupaciones principales es que, claro, el piloto no se vaya durmiendo. Ha pasado. Ha pasado. Este auto es tan inteligente que si detecta que te estás durmiendo, prende una taza de café en el control y empieza a pitar. ¿En serio? Sí. Ah, ya, creí que me ibas a hacer un café, por eso me está abriendo. ¿Eh? Qué interesante. Ahorita me está avisando cuando me cambio de carril y vibra el volante. Aparte del frenado de emergencia, es una función bastante interesante. Siente, siente el volante. Dale. Gracias, ya te aviso. ¡Qué loco! Vibra, qué interesante. Sabemos que es un auto eléctrico. En la casa, por ejemplo, tenemos full teles, laptops, todo. Pagamos 22, 23 de luz. Entonces, imagínate. Incluso si le comparas con gasolina, esto es una máquina. A ver, chicos. La palanca de cambios es como un juguete, literalmente. Tienes drive, neutro y parking. Estás parqueado, aplasta el botón de parqueo, quieres dar retro, haces esto. Quieres ir para adelante, que se llama drive, haces eso. Cuando haces retro, fíjense en la camarita. Tenemos la cámara que tiene todos los carros de angular. No está tan nítida, pero es bastante funcional. Y acá tenemos la típica toma de dron, les llamo yo. Porque no sé cómo se llame, pero es como que estuvieron en dron encima del carro. En la cual es un conglomerado de cuatro cámaras. Dos laterales y frontal y trasera. Lo cual te permite ver el filos. Por ejemplo, aquí, si ven, hay una rejilla en el piso. De hecho, ahorita el Brian se bajó para filmar cómo se ve la rejilla. Y yo le estoy viendo al Brian en dos años. Desde el cielo. Entonces, ahí pueden ver la rejilla. Ta, 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 ta. Súper interesante. Entonces, te da full seguridad realmente este cámara. Me gusta mucho. A ver muchachos. Si a un carro increíble se le puede poner más juguetes. Obviamente lo vamos a hacer. Aquí tenemos el calentador y enfriador de Usams. Que se vende en Morphe. Ya, aquí tenemos una lata de cualquier cosa. Literalmente puede ser una biela, un energizante. La lata que sea. O el envase que entre aquí. Se puede enfriar o calentar la bebida que tú quieras. De cero a sesenta grados. Así que chicos, si lo quieren comprar. Obviamente, vaya a la tienda de Morphe. Dato curioso. En este carro eléctrico está funcionando perfectamente. Y si tienen por ahí un Nissan Leaf. Chicos, entra perfecto aquí en su puerto. Así que nada. Aquí está el Usams. La conducción de este vehículo. Tiene otra peculiaridad. Una curiosidad. Y es del sistema e-pedal. Este sistema que se activa con un solo presionar un botón acá. Te permite tener el freno regenerativo activo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lo activas. Aceleras y detienes el vehículo con el mismo pedal del acelerador. Es decir, que lo presionas, arrancas, te mueves a la velocidad que deseas. Pero cuando levantas un poco el pie del acelerador. Este empieza a frenarse. Y es que de esa manera el freno. El sistema de frenado. Regenera energía que alimenta la batería. Y extiende así un poco la autonomía que tienes para conducir. Recordemos que eso es como lo más importante. O lo más que ha generado como una controversia de alguna manera. En el hecho de que no te permiten estos vehículos necesariamente irte tan lejos. Dependiendo el rango que tengas. En este, los 280 kilómetros en ciudad. Creo que son suficientes para poder movilizarte al menos de una semana. Relación costo-beneficio con el tema de gasolina, combustibles. Que han subido los costos. Es importante. Así que tienes ahí una ganancia. Entonces tienes un modo ecológico para ahorrar energía. Que si lo quitas puedes ir con una conducción más agresiva. Como saben los eléctricos tienen la característica de que al pisar el acelerador. Te enrogan todo el torque inmediatamente. Nada, esos son como los detalles tecnológicos importantes de este vehículo. Además de toda la pantalla. Y pues todos los sistemas de infoentretenimiento que son súper buenos. Cris, una locura manejar los carros. En serio, estaban súper chévere. No me terminaba de convencer de que el carro esté encendido. Creo que estamos tan acostumbrados a los carros mecánicos. De hecho, ahorita estamos en el concesionario de automotores. Desde anexos se está cargando el carro. Cris, ¿cuánto se demora más o menos en cargar la batería del carro? Chévere. Primero me alegro un montón que les haya gustado la experiencia de un eléctrico. Es muy diferente a un motor de combustión. Completamente. Desde el hecho en el que le enciendes y no escuchas absolutamente nada. Yo tengo una anécdota en Estados Unidos con Porsche. Con un híbrido, un Panamera híbrido. Que estuve una hora en el parqueadero encendiéndolo. Y era porque no lo escuchaba. Pero era híbrido. Entonces no pensé que iba a tener el mismo efecto del eléctrico. Pero son cosas que uno va aprendiendo con la tecnología. Con el cambio que hay y la renovación permanente. En términos de recarga. Con una conexión 110 voltios. Tienes un periodo de carga total. De entre 24 y 27 horas. Es un día o un poco más de un día. Y en una toma de 220 voltios. Se reduce entre 8 y 12 horas. Para que se cargue completamente la batería. Wow. O sea si es full la diferencia. No supongo que incluso puedes ponerte un medidor 220 en tu casa. Ya es una inversión un poco personal. Pero siento que si es que valoras mucho esta parte. Vale la pena. Correcto. De hecho lo que les contaba. Cuando tú vas a comprarte un vehículo eléctrico en Nissan. Ellos te mandan su equipo de técnicos. Para que hagan un análisis de la red de tu casa. Y te digan si es adecuado o no. No hay muchas variaciones en el voltaje. Y obviamente cuides tu vehículo. Así se garantizan ellos también que tu inversión está segura. Claro porque creo que el DAT tiene una pregunta justo. ¿Segura cuánto tiempo? Sí. O sea ¿cuál es el tiempo de vida útil de esta batería? Esa es una preguntaza porque en realidad durante mucho tiempo fue el prejuicio de los autos eléctricos. Desde los híbridos ¿no? Ajá. ¿Cuál es la vida útil de la batería? Y el hecho de las autonomías. O sea siempre ha sido como los dos grandes prejuicios. Pero actualmente Nissan te da una garantía de 10 años. Que es brutal. Y si es que se baja en ese tiempo el porcentaje de rendimiento de la batería te la repone. Entonces eso es importante porque te habla de la calidad y el seguro que tú tienes al comprar un vehículo de este tipo. O sea la batería en estos 10 años tiene que mantener qué porcentaje de carga. Sí el porcentaje que varía en los 10 años es del 80%. Y aparte es buenísimo. De hecho ya es el óptimo. Correcto y si se baja en menos tiempo de ese te reemplazan las celdas que están dañadas o que no están funcionando bien y te lo dejan como nuevo. Solo como una analogía yo tengo un iPhone lo tengo un año y mi porcentaje está en 86. Estoy seguro que un año más va a estar menos del 80. 10 años es mucha diferencia. Esa es la apuesta en realidad de las marcas para poder promover esta tecnología. Ya Chris, para la gente que está en Quito. No sé en otras ciudades del mundo donde haya pico y placa. Esta restricción que no puedes sacar todos los días tu carro. Si hay este beneficio de ya no tener dos carros ¿no? Porque hay gente que sé que tiene otro carro para el día que hay pico y placa. ¿Hay beneficio acá con este? Claro, el beneficio es que en realidad con el eléctrico puedes circular libremente. Esto es como una de las formas en las que el gobierno ha tratado de impulsar la tecnología, eliminar el impacto medioambiental que generan los motores de combustión en los vehículos normales. Y además de eso no, extensiones arancelarias que te permiten un poco reducir los costos. Aunque la tecnología eléctrica todavía sigue siendo costosa. Ahora, ¿pero qué pasa en la calle? ¿Un policía sabe que tú tienes este permiso? ¿Sabe que es un carro eléctrico? Sí, o sea, claro, claro que sí. Esto está normado. Ahora que el policía sepa o no, pues ya no te puedo responder. Habrán los que sí, habrán los que no. Y como tú sabes, por ejemplo, hay un gran debate enorme con los vidrios polarizados. No sé si has visto, hay muchos TikToks en los que les paran los policías y la gente les dice, a ver, pero en la ley, ¿qué dice? Hasta el 70% de visibilidad de afuera hacia adentro es permitido. Y si te ponen una película que ya al policía no le gustó, te quieren quitar y te quieren multar. Entonces, el desconocimiento de la ley también viene por la gente uniformada. Y bueno, chicos, hemos llegado. Espero que les haya gustado este video. Yo a este par de personajes les tengo una pregunta. ¿Se comprarían un vehículo, un auto eléctrico? Dele, yo sí me compraría un auto eléctrico. Si ya tengo una bici eléctrica, creo que este sería el complemento perfecto. Para un uso más urbano, pues iría bien con mi personalidad también. La verdad es que sí, sí me lo compraría. Tecnológicamente es interesante, aporta al cuidado del medio ambiente. En costos de combustible la relación es buena también. Y finalmente creo que el tema de beneficios arancelarios también implica un balance en el equilibrio hacia la decisión de compra que la gente pueda tener. Aparte, recuerden que con este tipo de vehículos nunca tienen pico y placa, así que pueden salir todos los días. Un factor positivo también. Pero si ustedes quieren más información de este auto o de otros autos, no se olviden de seguirle al Cris en su canal en Curva. Les vamos a dejar todas sus redes sociales acá abajo en la descripción. Morphe es tecnología, pero si quieren saber realmente si un carro vale la pena, el canal correcto es en Curva. Así que chicos, nos despedimos. Ha sido un gustazo, Cris. Esperamos hacer más videos contigo. Y nos vemos. Chau. Chau.